Estamos de regreso aquí en el toque del mediodía, ya después de haber compartido con César Fernández, que por supuesto siempre trae una agenda interesantísima que agotar respecto a los temas sociales, políticos, económicos y sanitarios aquí en el país. Miren, vamos a entrar en materia para continuar con las noticias y el día de ayer fue tendencia. El hecho, bueno, que se produció, pero ocurrió un particular, que era lo que decíamos aquí en la introducción, que involucra a la actual ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, que entró en sustitución de Kingsperlita Veras, acusada de corrupción. En este caso, estamos hablando de la renuncia que se produjo del director del Instituto Técnico Superior Comunitario, ubicado en San Luis, que forma parte del municipio de Santo Domingo Este. Este señor está acusado de acoso sexual por dos de... Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, esta parece una noticia de Roberto, pero volvemos aquí a continuar lo que estábamos diciendo. Este señor, que se llama José Altagracia Sánchez, es la imagen número 6, por favor, está acusado de acoso sexual por dos de las personas, o bueno, dos mujeres que colaboraban en dicha institución. Bueno, renunció el pasado domingo, mediante una carta que él mismo le envió al actual presidente de la República, Luis Abinader, e indicó que su renuncia estaba basada proporcionalmente porque había o hay sectores interesados que querían su puesto, no sé por qué renunció, si está libre de culpas. A mí me parece que al hacer ese accionar, su responsabilidad queda comprometida de manera considerable y qué triste ver que funcionarios de alto rango, y no siempre de alto rango, han sido suspendidos o han decidido renunciar por una bajeza tan grande como el acoso sexual, por Dios. O sea, eso es una de las bajezas más tírricas que pudiéramos nosotros hablar. Y verlo en el Estado Dominicano, en el tren gubernamental, como que no sé, como que no le están cogiendo la seña al presidente de la República, Luis Abinader, que tiene muy buenas intenciones. Y a propósito de esta realidad que se dio en el Instituto Técnico Superior Comunitario, sale la siguiente información, sorpresa, un festín en la nómina de Díaz, dicha institución donde familiares cercanos y vinculados a la actual ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, tienen puestos públicos. Vamos a comenzar con el slide de fotos, por favor, a ver, desde la imagen número 8, recordar que el padre de la ministra es regidor de Santo Domingo Este, pero eso es un puesto electivo, no tiene nada que ver, es un puesto que salió regidor porque los ciudadanos así lo decidieron. Ese es el padre de la ministra, José Ramón Jiménez, ya lo decimos, regidor de Santo Domingo Este. La siguiente imagen, por favor, que corresponde al señor Kelvin Fidel Méndez Cuevas, que su cargo, repito, dentro del Instituto Técnico Superior Comunitario, es como encargado de compras, devengando un salario de 80 mil pesos, parentesco, yerno del regidor, es decir, que este señor es nada más y nada menos que el actual esposo, bueno, no sé si están casados, pero es la actual pareja de la ministra de la Juventud de República Dominicana. La siguiente imagen corresponde a la señora Alba Iris Contreras Jiménez, que su cargo, dentro de la institución, es directora jurídica, devengando un salario de 110 mil pesos, y su parentesco, con el señor regidor, padre de la ministra, es cuñada. La siguiente imagen corresponde al señor Jesús Rodríguez de Jesús, que figura como mayordomo, devengando un sueldo, mira, no me voy a meter a mayordomo, yo no sé, un salario de 40 mil pesos ese señor, y su parentesco es, igualmente, cuñado del regidor, padre de la señora ministra, faltó una imagen ahí, que le voy a poner un punto, que es primordial igualmente, a ver si me la colocan, ahí está, Iris Ramírez, esposa de José Jiménez, y por ende, la madre de la señora ministra actual de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, que figura en la nómina como asesora de rectoría y recursos humanos, devengando un sueldito de 200 mil pesos, wow, miren, miren, a principio yo recuerdo, en agosto, septiembre, octubre, incluso, tres meses de la posición del presidente Luis Abinadero, que por lo que se veía en torno a la descentralización de nombramientos, y una característica, que al menos yo de manera pública lo dije, es que a mí me daba la sensación de que este era un gobierno familiar, da lástima, da pena, da vergüenza, impotencia, incluso, el hecho de que siete, casi ocho meses después de que tenemos un nuevo gobierno, se sigan dando estos casos, y ojo, esto es producto de una investigación de una periodista, ahora no tengo el nombre de la cadena noticiosa CDN, CDN, esto es lo que se ve de manera pública, señores, pero todas esas nominillas, todos esos puestos que figuran como botellas, que me imagino que hay decenas, decenas, miles incluso, que no se han investigado, pero que igualmente gozan de los beneficios de tener un puesto público, porque aquí el hecho de tener una posición pública es un privilegio, que es producto muchas veces de hacer campaña política por un candidato en específico, me imagino yo, y lo digo con toda propiedad, que para tú tener una posición pública en República Dominicana, en el Estado Dominicano, se basa en un 80, 90% en hacer algún tipo de trabajo político, y para prueba un botón, cuando llega un director general, cuando llega un ministro, ahora olvídense de que estamos en pandemia, que estado de emergencia, de excepción, olvídense de eso, aquí lo que hacen primero es ver la nómina, y empezar a suspender, suspender, ahora, quizás no se ha visto con gran auge, vamos a decir de alguna manera, porque hay un estado de emergencia, y hay que manejarse, al menos que usted sea Josefa Castillo, y no se maneje, por ejemplo, bueno, todos son iguales, pero verdaderamente, para concluir esta parte, es muy triste ver que hay funcionarios que no ayudan, que no emulan el accionar del presidente de la República, Luis Abinader, se le están poniendo difícil, se le están poniendo en China, como se dice popularmente, popularmente con sus acciones nefastas, con sus burlas al pueblo dominicano, con la gente que tiene que levantarse 6, 7 de la mañana, a coger un metro, a coger una hueva pública, porque tiene que trasladarse, de un municipio a otro, en la capital de la República Dominicana, por 15 mil, 20 mil pesos, se están burlando del pueblo dominicano, realmente, y es muy, muy triste, Roberto está en línea. Muy aceptado.